El vitíligo es un trastorno de pigmentación cutánea que ha sido objeto de estudio y debate en el campo de la dermatología. A pesar de que algunos dermatólogos lo han considerado una enfermedad degenerativa de la piel sin cura, se reconoce cada vez más como un trastorno relacionado con el sistema nervioso central, que se caracteriza por la destrucción de las células productoras de pigmento conocidas como melanocitos, responsables de conferir color a la piel a través de la melanina. El vitíligo se asocia comúnmente con estados de preocupación, angustia y desesperación en quienes lo padecen. Se han identificado antecedentes de trastornos emocionales significativos o eventos traumáticos repentinos, como accidentes graves o la pérdida de un ser querido, que pueden haber desencadenado la aparición de esta afección. En particular, los niños con vitíligo a menudo enfrentan rechazo y burlas, lo que puede tener un impacto emocional profundo en ellos. Investigaciones recientes han arrojado luz sobre las posibles causas del vitíligo. Se ha demostrado que este trastorno está relacionado con un aumento en los niveles de renalina en la corriente sanguínea, lo que genera una sobrecarga en el funcionamiento de órganos como el vaso, el hígado, el riñón y el páncreas debido al exceso de toxinas, específicamente radicales libres, que no pueden ser eliminadas eficazmente. Estas toxinas se acumulan en el hígado y en otros órganos responsables de su procesamiento y eliminación, lo que conduce a una falta de flujo sanguíneo en la capa basal de la piel. Esta falta de flujo sanguíneo resulta en que los melanocitos permanezcan inactivos en esta región, perdiendo su capacidad de producir melanina, el pigmento responsable del color de la piel. Además, los queratinocitos, que son las células que forman la capa externa de la piel, no pueden retener la poca melanina que aún se produce. Entre los síntomas asociados al vitíligo, además de la despigmentación de la piel, se incluyen dolores de cabeza, cefaleas, dolores abdominales, falta de energía, desgano, depresión y picazón en las áreas afectadas. Estos síntomas pueden afectar significativamente la calidad de vida de quienes padecen vitíligo. Es importante destacar que el vitíligo no es contagioso ni está relacionado con el mal del pinto. Aunque no representa un riesgo para la salud física, puede tener un impacto emocional considerable en los individuos afectados, lo que puede manifestarse en cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, agresividad o timidez excesiva. Espero que este video te haya proporcionado información valiosa sobre el vitíligo y su relación con el sistema nervioso. Si te ha resultado útil o interesante, te animo a que lo compartas con otras personas que puedan beneficiarse de esta información. Recuerda que el vitíligo no define quiénes somos, y con comprensión y apoyo, podemos superar los desafíos que presenta. Gracias por visitarnos y recuerda dejarnos tu like y comentario.